Bueno, les dejo con el Dr. Ángel Estudero. Y ahora, ¿os llega mi voz mejor? Vamos a ver. A mí me gusta verlos. Y me gusta que veáis. Pero estoy buscando la iluminación apropiada para esto. ¿Desde aquí me veis? Bueno, gracias. Amigos, vosotros sabéis que soy cirujano. Y que Dios mediante, en julio próximo, voy a cumplir 40 años operando sin anestesia química. Por eso no tiene nada de particular que allá donde llegue haya algún operado mío. Aquí en la sala, a ver, ¿hay alguno? ¿Una pareja? Y además, me he encontrado con el nieto de una paciente que operé hace casi 40 años. Se llamaba Rafa, tu abuela. Tú tenías 5 años. ¿Hoy tienes 45? 42. Pues imaginaos el tiempo que hace que operé a su abuela. Me acuerdo de la operación de su abuela como si la hubiera hecho ayer. Recuerdo, en un hospital, claro, los hospitales cuando cambian de dueño cambian de nombre. Ya no sé ni cómo se llaman ahora. Pero en el hospital donde empecé a tu abuela, se asoma a mi quirófano un profesor de cirugía de la facultad de Valencia. Al verlo, lo invito a entrar. Y no quiso entrar. Dice, no quiero despertar a tu paciente. Digo, ¿cómo la vas a despertar más? Si está completamente despierto. Fue una gozada la intervención de tu abuela. Pues, como toda la fenomenología de mi experiencia y de mi escuela, se basa en el uso adecuado del pensamiento. Bauticé a mi escuela con el nombre de noesiterapia. De noesis, en griego, acción de pensar, y terapia, curación. Luego, etimológicamente a mi escuela le corresponde el nombre de curación por el pensamiento, en griego, noesiterapia. Noesiología, la ciencia que estudia los efectos del pensamiento en la vida. No sólo a nivel de la salud, sino a todos los niveles en la vida. Pensad que 40 años de cirugía, sin anestesia química y sin usar antibióticos, con un 0% de infecciones postoperatorias, en mi estadística personal, significa que el estado inmunológico con mi sistema funciona a 100%. Permitidme soñar en una medicina preventiva que empieza en la escuela primaria, enseñando a los niños a respetar lo que un pensamiento, lo que una palabra pasada por el cerebro humano, es capaz de influir en la calidad de su salud, en la capacidad para vivir o no feliz, y hasta la posibilidad de influir positiva o negativamente en su entorno. Permitidme soñar en unos hospitales a los que cuando un enfermo con necesidad de ser atendido va a ingresar en uno de esos hospitales, llega ilusionado, feliz, esperanzado, porque sabe que el personal que le va a atender ha dejado de usar la palabra como noceo y ha aprendido a ayudar a sus pacientes con la palabra usándola como placer. En esos hospitales, a la hora de los analgésicos, por la megafolina, se ponen unas grabaciones inteligentemente preparadas que van a cambiar temor y sufrimiento, por lo contrario, por seguridad y bienestar. que van a economizarse, que van a dejar de usarse toneladas de analgésicos. Pensad en el efecto económico de ese ahorro. Y pensad en la economía de efectos diatrogénicos de toneladas de eso que llaman medicamentos. Pero que hay que leer la letra pequeña de los efectos secundarios. Unos hospitales en los que hasta en los quirófanos, cirujanos y anestesiólogos, pugnan por hacer cada vez mejor su trabajo y cada vez con menos química. La puerta está abierta. El conocimiento está a disposición de todo el que quiera conocerlo. El tiempo que tarde nuestra sociedad en aprovechar mi experiencia ya no corre de cuenta. Permitidme pensar en un mundo en que a los niños en la escuela primaria se les enseña a respetar y a conocer las plantas, como mi amigo Josep Pami nos ha explicado hace unos minutos. O sea, les enseña a respetar el agua, la madre de la mina. A usar el agua de mar. Como mi tocayo Ángel Gracia os explicará mejor que yo esta tarde. A usar el agua de mar. Para quitar la sed. Para quitar el hambre. Para cultivar las tierras sin necesidad de desalarlas. Para curar cantidad de enfermedades. A principios del siglo pasado, René Quintón curó a miles y miles de enfermos de enfermedades graves como el cólera. Incluso se usó en la Primera Guerra Mundial. Para cultivar la sangre, el lugar de sangre, agua de mar isotónica. Hablando del agua, tuve el honor de prologar un libro, El puzle del agua y la clave hexagonal. La versión en español del libro de un físico japonés, el doctor Mu Shijon. 40 años estudiando la molécula H2O. Sabía del agua, que la molécula H2O tiene necesidad de unirse a otras iguales. Formando grupos de 5 moléculas agua pentagonal o de 6 moléculas agua hexagonal. Y comprobó que el agua hexagonal en todos los seres vivos, plantas o animales, mejora la nutrición celular. Mejora el arrastre de residuos del metabolismo. Mejora el estado inmunológico. Aprendamos a convertir el agua de nuestro cuerpo en hexagonal. ¿Sabéis la gente más longeva de nuestro planeta donde vive? Al pie de los glaciares. Porque el agua que sale en los manantiales de los glaciares, es agua hexagonal. Permitidme soñar en un mundo en el que a los niños se les enseña que hay que cambiar el temor, el miedo, como motivación fundamental de los actos humanos, por lo contrario, por amor, que es la única energía panacea que conozco capaz de resolver todos los problemas que tiene planteada nuestra civilización. Y quiero decir, si a los auténticamente poderosos del mundo, que no se ven, pero que están, y que gozan como el mayor placer de sus vidas con el poder. Descubren que hay un placer mayor que el poder. La capacidad de compartir el bien que tienen con sus semejantes. El hambre del mundo desaparecería, pero rápidamente. Las guerras no tendrían sentido. Los ejércitos seguirían existiendo. Pero cambiando las armas por elementos de ayuda a la gente necesitada. Por elementos para incrementar la cultura y la autonomía de los pueblos. Por eso, hoy quiero compartir con vosotros algunas de las cosas de mi experiencia profesional. Desde 1972, que empecé a operar sin anestesia química y sin usar antibióticos. Pasan por mi clínica personas que si necesitan de cirugía con un entrenamiento brevísimo de pocos minutos comprueban que el mayor tesoro que hay en sus vidas es su cerebro y aprenden a manejarlo y saben que ese ordenador biológico está diseñado para atraer a sus vidas lo que piensan. Comprueban que pueden cambiar la sensibilidad de su cuerpo con un simple deseo expresado o no en palabras. Cuando vienen a mi quirófano vienen a vivir una experiencia enriquecedora, envidiable despiertos, sueltos, charlando de cualquier cosa o como vais a ver en el vídeo que os voy a pasar cantándome boleros mientras yo estoy haciendo... Bueno, acompañando a Dú o a la paciente cantando boleros. Vaya quirófano. ¿Sabéis quién sabe mejor la diferencia entre mi quirófano y los demás de todo el mundo? El personal auxiliar de los quirófanos. ¿Qué son conscientes del estrés con que se vive la cirugía y la alegría y tranquilidad que se respira en mi quirófano? ¿Os imagináis a una anciana de 91 años contándome mientras la opero el primer beso que le robó su novio? ¡Vamos! Pues salen del quirófano y aunque les haya operado de las dos piernas a hacer su vida normal. ¿Verdad que sí? Sin analgésicos, sin antibióticos y con un 0% de infecciones postoperatorias. Esas personas han comprobado que eso que llamamos cerebro es el mayor tesoro que hay en sus vidas. Y han aprendido a usarlo. La vida va a seguir plantándoles problemas como a cualquiera, pero han encontrado una fuente de soluciones. su cerebro que aprendieron a manejar con el pensamiento. Y cuando esa experiencia la trasladé a la maternidad, me encontré con lo que he llamado psicoanalgesia materna que no solo protege a la madre en barajo, parto y posparto, sino que la madre traslada ese beneficio que ha obtenido programando su cerebro a su bebé. Empieza la educación de su hijo cuando lo lleva dentro de sus entradas. Tienes ganas de contaros una anécdota de un parto. Hace tantos años que algunos de vosotros no habíais nacido. No había vídeos. Filmaba con el célebre super 8 celuloide mudo y estaba filmando un parto que por cierto habíamos programado en un curso para matronas en el Colegio de Médicos de Valencia con más de 150 matronas de toda España. Habíamos programado a aquella embarazada delante de aquellas personas, de aquellas profesionales de la maternidad para que pariera un día determinado porque le convenía a ella y a su matrona hermana suya que trabajaba en una ciudad diferente donde ésta residía. Se cumplió. Pero cuando yo estaba filmando la cabecita que ya salía por el ruido de la cámara veo que se acabó la película. Fina para que se me acabó la película y en el acto la cabecita se metió para adentro. Cambio de rollo fina adelante que tengo película nueva y en el acto porque es un rayo en el acto. ¿Quién manda en la matriz? La mujer. Por segunda vez empiezo a dar la cabecita y yo a filmar. Pero no estaba filmando. No me he enganchado la película. Fina para que no me enganchó la película. Por segunda vez la cabecita se metió para adentro. podéis suponer que hasta que no me aseguré de que estaba filmando no la invité por tercera vez. Y a la de tres fina adelante por tercera vez veo la cabecita salir y ahora sí filmando. ¿Quién manda en la matriz? La mujer. Sí, pero la historia no acabó ahí. A mi derecha estaba el padre de la criatura filmando también. Doctor, se me acabó. fina que se le acabó la película a tu marido y por tercera vez la cabecita se me fue para adentro. Cuando estaba seguro que ambos íbamos a filmar a la de cuatro fina hizo que naciera su hija y tanto el padre como yo filmamos aquel nacimiento. Mujeres, sois envidiados por una serie de razones que no superáis. a los varones con una serie de razones. Es que no porque sois las de los a mantener la especie sin vosotras se acabaría. Gracias. Pues esta anécdota la cuento en todos mis cursos porque realmente es tan aleccionador. Una vez, solo una vez, pero ha sucedido en uno de mis cursos un mal pensado dice doctor Escudero, aquella niña nacería maldiciendo al doctor Escudero y con mi mejor sonrisa le digo qué equivocado estás amigo mío. Los mejores momentos que ha pasado esa niña dentro de su madre los ha pasado oyendo mi voz con las grabaciones que aconsejo a las embarazadas. Ahora está oyendo mi voz y sabe que oyendo mi voz todo lo que suceda es bueno para ella. Esa niña ha nacido aprendiendo a jugar al escondite con su amigo Escudero. Nos vamos a ir a merendar en lugar de a comer. Pero bueno. Y cuando esa experiencia de la cirugía a la maternidad y de la cirugía y la maternidad la trasladé a todas todas las especialidades médicas todas mejoraron resultados. Es curioso que mis colegas en los colegios de médicos denominan todo lo que no sea medicina oficial como medicinas alternativas como medicinas complementarias que equivocados están mis colegas. a mí no me enseñaron en la facultad de medicina de Valencia que era un ser humano. ¿Se puede saber que es un ser humano sin hablar del alma? ¿Energía que nos mantiene vivos? ¿Participación de la divinidad? no se habla del alma en las facultades de medicina ¿se nos enseña algo que sirva para usar las capacidades naturales o lo que hay en la naturaleza bueno en nuestro entorno para cambiar la enfermedad por salud? ¿no hay medicina más alternativa y complementaria que la oficial? ¿no hay que decir que lo dicen cirujano? hay que empezar a usar todo lo que el ingeniero entre comillas que diseñó al ser humano o las leyes que lo han hecho posible tenemos que aprender a usar todo eso que dejó en eso que llamamos alma ¿qué sucede cuando el alma se aparta del cuerpo? se da un cadáver pero seguiré hablando del alma después que veáis este vídeo mi hija María Jesús que aunque dice que no le gusten le gustan los aparatos es capaz de hacer maravillas con ellos que va a ser y que es la continuadora de mi escuela en el mundo por favor parte así que no le gustan y dime que sí que me vas a querer tanto como yo te quiero eso es una T